¡Suscríbete al canal! 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 Ya no sé lo que son, la verdad que no me quedó claro En toda la película, pero bueno Melina es la otra payaseta Otra payasa para mí Que el único momento bueno que tiene este personaje Es cuando abre un armario y ves De fondo una cosa Que dices, coño Eso es de Camaleón De Spiderman Confirmadísimo, ¿vale? Camaleón va a estar en Spiderman 3 Seguramente No voy a decir mucho más de esta Porque aporta lo justo, aporta el final Y ya está Y luego pues tenemos al malo Que lo hace Ray Winston Dreykov Y no sé dónde estará por aquí la mala Porque no veo en ningún momento Que me ponga por aquí Taskmaster Me va a dar igual Porque ahora hablaré de Taskmaster un poquito más a fondo El villano es sin más Patriarca, ya está Es un malo que tiene a mujeres Que las entrena Para ser asesinas Un rollo muy raro Lo de que no le pueden golpear Porque suelta unas feromonas Vale Me lo puedo creer No pueden golpearle Porque parece ser Que las mujeres Se ponen tontas Por una feromona Que no lo notan Y que la única manera De quitarse la feromona Es rompiéndose la nariz Vale Me lo creo Es una escena que me lo creo Pero no sé El villano me parece Me parece Malo Y ya está Es un malo que es malo Y ya está No tiene más O sea Y la trama La trama Pues bueno Es trama bonita De familia Que está rota ¿No? Que Pero luego dices A ver A ver alma de Dios No tiene sentido No se supone Que la viuda negra Ya nos ha dicho Que es su única familia De los vengadores ¿De dónde sale esta otra familia Que ella tenía? O sea En Endgame Ya decía que era su única familia Que era la única que le quedaba Que es que Hizo así Hizo así Thanos Y toda esta familia También se ha ido A tomar por saco ¿O qué pasa? No lo entiendo O sea Es algo que no O sea Esto se ha marcado aquí algo Que se nota que Se nota que iba a salir Después de Endgame Porque No se corrige nada O sea Pero bueno Sin más O sea Hay algunos chistes Que están graciosos Hay chistes que están Están graciosos Lo admito Yo cuando me río Me río Hasta lo más tonto Me río Pero Que un chiste no salva Una película tampoco Que Guardián Rojo No lo salva O sea Guardián Rojo Tiene una pelea Prácticamente Una pelea Y no lo puedo llamar Ni pelea Porque le meten Una somanta de palos Y estamos hablando Tío cojones Que tienes la fuerza Que tienes una especie De fuerza muy parecida A la Capitán América Que estás gordo ¿Vale? Que has perdido facultades Pero dices Cojones Pero metele a Altas Master Un puñetazo Es que no le haces nada Se lo tiene que hacer otro Es que Otro Que Tash Master Tash Master Otro Decepción total Decepción total Decepción Pero mucha decepción Porque me hace gracia Que te lo pintan En plan Con traje Como que parece un hombre Directamente El traje parece un hombre Y yo dije Pues será un hombre Lo que hay dentro Pero no Es una mujer Que no pasa nada Porque Si Hay un cómic Donde hay un Tash Master mujer Pero Prácticamente El único Tash Master Que todo el mundo conoce Es el mítico El mítico Tash Master Hombre Que yo sepa No se ha quitado nunca La máscara Que yo sepa Es un asesino Es un tío Que sabe imitar Todas las habilidades De todos los seres Del mundo Profesional Aquí es un cibor Bueno O sea Si la veis Ya me entenderéis Pero aquí es como un cibor Y encima Le quitan la máscara Y dices Sabes que yo no me voy a creer Que la chica Que me acabas de presentar Como Tash Master Sea quien está haciendo Todos esos movimientos Es que no me lo creo Y dije No me lo creo Y luego veo el doble Y dije Este me lo creo De este me lo creo De la actriz Que cuando le quitan la máscara Se ve así No me lo creo Porque me hace gracia Se la quitan Se la pone Y empieza a pegar Y dije Es que no me lo creo No me lo creo Sabes Se nota pues que no sabe Y ya está Pues que para eso No sé Cógeme un Cógeme A una Al mismo doble Que le quiten la máscara Al doble Que le quiten la máscara Al doble Que como no dice Más que dos palabras En toda la película Tash Master Tampoco tiene que ser muy difícil Para el doble Que practica un poco Y ya está Que ya bastante ha practicado Con todos los movimientos Que hace No me jodas Pero bueno Sin más La película Bueno Pues es eso Está bien Porque Porque no aporta nada O sea Tú vas a verla Y no te va a aportar nada Entonces te dices Pues bueno Como no me aporta nada Voy sin hype Yo fui sin hype Y pues Doy gracias a que fui Sin ganas de decir Joder Quiero verla Porque sé que va a ser importante Tal Pero bueno ¿Cuáles son las dos cosas importantes Que pasan? Pues ya ahí es cuando voy a empezar A hablar un poquito ya De la cosa De la chicha Que prácticamente La organización La organización esta Que tiene a las viudas negras ¿Vale? Pues Se destruye Y todas las viudas negras Que hay Pues se liberan Entonces parece ser Que hay millones Hay muchas niñas Por ahí perdidas ¿No? Que iban a ser Capturadas Para ser viudas negras Pero ahora pues Las que han sido liberadas Que ya están entrenadas Tienen que ir a ayudarlas ¿No? Niñas como Pues eso Sin hogar Y eso También se llevan a la Taskmaster Se va La madrastra De De Natasa Con Reguardia Que no sé Si los veremos más Yo la verdad Que voy a ser sincero Espero que no se les vuelva A ver el pelo Porque Ni fu ni fa O sea Personajes Carismáticos El más carismático Es el guardián rojo Y no hablo de Yelena Porque ya sabemos Que Yelena va a seguir O sea Yelena creo que es La mejor Sin contar a Natasa Sin contar a Vida Negra Original Creo que es la mejor Porque es la que más Me ha convencido Como personaje Es un personaje Y digo Pues me gustaría verla Igual yo que sé Si hacen los Tunderbots Me gustaría verla De los Tunderbots ¿Vale? Y la segunda cosa Es Otro chiste Que es un poquito De mal gusto Hay que decir Y suerte Que lo hace una mujer Porque si lo llega a hacer Un hombre En la escena Por eso he criticado Que la escena Pues querido Es de Yelena Visitando la tumba De Natasa Que tiene una tumba Y en ese momento Se oye así como Y ves a una chica Así Sacándose los mocardos Y yo dije Joder Yo tenía a mi compañero Y me decía De verdad Que mal gusto Y dije Es que la verdad Que el chiste El chiste ahí sobraba bastante Es un chiste O sea Es un chiste Que rompe el momento El momento ese bonito Que quiere hacer Lo rompe Simplemente le dice Oye pues mira Te quieres vengar De la persona Que ha matado a Natasa Y le da una foto Y es Y es Y es Ojo de halcón Y dices Que le pasará Ojo de halcón Tío Pero que le pasa Ojo de halcón Dejarle ya Que está claro Que es para la serie De Ojo de halcón Está clarísimo O sea vamos Que vamos a ver A Yelena En la serie Que está bien O sea yo digo Me alegro Porque es un personaje Que me ha gustado Pero quitando eso Es que la película No Es que no aporta nada Tiene Si que tiene Una buena escena Tiene escenas De peleas Las tiene decentes Me gustan Tiene Mucha patada Mucho puñetazo volador Y eso Una arqueografía Bastante Sobre todo En un edificio Que está bien O en la batalla final En el aire Los momentos que dura Porque dura muy poquito Está bastante bien A mi me gusta O el chiste Por ejemplo aquí El chiste de la pose De Natasa Que es gracioso Luego se vuelve a repetir El chiste Con ella Con Yelena Y te ríes Pero Es que digo No es una película Que No es una película Que realmente Te vaya a romper Nada Está por estar La han sacado Porque al final Tenían que sacarla Si no la sacan Hasta habría dado igual ya O sea A mi me hubiera dado igual Y seguramente Que a muchos ya Les habría dado igual Mi compañero Simplemente me lo dijo Por quedar un día Y hablar Pero me dijo Si hubiera habido Otra película Hubiéramos habido A ver otra Pero vamos Que Es que no puedo O sea Puedo decir Que queréis verla Verla Porque vais a ver Pero no os va a aportar nada Entonces La vais a ver normal Y vais a decir Bueno Está bien Está bien Una especie de espías ¿No? Que intenta ser Intenta ser Como El soldado del invierno Pero con humor Con humor estúpido Entonces dices Que a mi no es que El soldado del invierno La película de Capitanamica El soldado del invierno No es de mis favoritas O sea A ver Me gusta Pero no es de mis favoritas Me parece que Es una película Muy correcta Porque si tiene algún chiste Lo tiene justo Pero es muy seria Y tiene un argumento muy serio Y yo lo veo Perfecto Pero esta no Es que esta Intenta tener Un argumento muy serio Intenta dar un mensaje Muy justo Pero es que es muy estúpida La película es Muy Muy estúpida Pero Es que Pues sin más El humor El humor se lleva ahora Entonces Pues el humor Lo vamos a ver De todos los lados Muy rara vez O sea por ejemplo En Infinity War Chistes los justos también En Endgame Pues chistes también había Los justitos Pero también había Y en otras películas serias De Marvel Las hay Pero aquí no debería Haber habido muchos Aquí no se Esto no Es que parece un torraje No lo macho De chistes también A mi me da la sensación Vamos Pero bueno vamos Que igual habéis vosotros Y no os parece esto Yo no voy a decir más Simplemente esta ha sido mi opinión Porque ya he estado diciéndola Por ahí de vez en cuando Y ya está Gente Si habéis visto Vida Negra Y a vosotros Os ha volado la cabeza Porque os ha gustado Me gustaría saber Que es lo que a vosotros Os ha gustado Realmente que digáis Esta es una muy buena película A ver Claramente es mejor Que Capitana Marvel Claramente es mejor Que Capitana Marvel O sea Yo cuando hice la de Capitana Marvel Lo hice con el sarcasmo Pero Esta es buena Es mejor que Tor Ragnar Como adaptación No sabría decir Como película No Como película Me gusta más Tor Ragnar Como adaptación Pues seguramente Me gusta más esto Es que no he leído Los cómics de Vida Negra Como para saber Tor Ragnar Pues sí Y que otra película Si podríamos decir Mala Me gusta más Que Iron Man 3 Por ejemplo Que Iron Man 3 Me parecerá más floja Para mí Pero bueno Sin más Eso ha sido todo Gente Espero que os haya gustado Mi opinión Y recordad En la cajita de comentarios Me decís que os ha parecido Recordemos Y lo tengo que decir Antes de irme Todos los protagonistas Todos 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 Tres mujeres Y un hombre Y el hombre Es gilipollas Todas las mujeres Son fuertes Y el único hombre Que es el dueño Es un puto débil Y es malo Hasta los huevos ¿Qué me quieres decir Marvel? ¡Gracias por ver!